Nos vamos directamente, imágenes en vivo de lo que ocurre en este momento en el aeropuerto de Orlando, en Florida, Estados Unidos. Está cerrada la terminal A, se viven momentos de extrema tensión por la amenaza de un hombre. Un hombre armado fue reportado en el aeropuerto internacional de Orlando y una multitud de agentes ya se acercaron a la zona. El propio aeropuerto, a través de su cuenta de Twitter, claro, manifestó a todas las personas que tenían que llegar al lugar que una parte estaba contenida, que estaba cerrada, pero que es una parte nada más de los vuelos. Cerca de las 7 y 24 de la tarde, hora de los Estados Unidos, llamaron y reportaron a la policía que había un hombre armado que no quería bajar el arma y que estaba en las inmediaciones de la zona donde están los autos. Allí vemos incluso algunos autos como en una playa de estacionamiento. Algunos empleados dicen que escucharon detonaciones, otros simplemente dicen que hasta el momento no hubo mayores peligros.